Talleres de pintacaras y globoflexia, castillos hinchables, zona de agua y merienda son algunas de las actividades que pudieron disfrutar ayer los niños y niñas que participaron en la fiesta organizada desde la Delegación de Deportes. Ayer se celebró la fiesta infantil del deporte en el Complejo Deportivo de Manilva. Para la ocasión, desde el área que dirige Manuel Chávez, se prepararon una serie de exhibiciones para los niños y niñas del municipio. Un programa muy amplio que contó con una gran afluencia de vecinos que quisieron formar parte de esta actividad que fomenta hábitos de vida saludables. El alcalde de Manilva, Diego Urieta, quien no quiso faltar a esta cita, resaltaba que es una prioridad seguir apoyando estas iniciativas tan positivas. Otra jornada histórica para el deporte manilveño local. Decir que tanto Manolo Chávez como Diego Urieta somos personas comprometidas con el deporte, con las distintas disciplinas deportivas que se vienen desarrollando en nuestro municipio y, por supuesto, estamos comprometidos con las mejoras de las infraestructuras, de los servicios públicos y, por qué no, también de los equipamientos deportivos. Son más de 700 niños los que practican día a día deporte en Manilva, en Sabinillas, en el Castillo y hemos querido, de alguna forma, clausurar simbólicamente lo que es este curso deportivo 2014-2015. Por su parte, el concejal de Deportes, Manuel Chávez, comentaba las diferentes disciplinas que se reunían en este evento y hacía hincapié en que se va a seguir apostando por el deporte en nuestro municipio. Hemos querido preparar hoy unas exhibiciones de todas las escuelas que tenemos en el municipio, ¿no? Ajedrez, baloncesto, hemos tenido balonmano, hemos tenido fútbol, hemos tenido petanca, hemos tenido escalada, hemos tenido judo, gimnasia rítmica, en fin. Yo creo que hemos podido tener un poco de toda la variedad con la que contamos aquí en Manilva y, bueno, los niños están disfrutando con la zona lúdica que hemos podido preparar y, nada, decir, como ya he dicho muchas veces, que seguimos apostando por el deporte, por un deporte público y que seguiremos trabajando para que los niños de nuestro pueblo puedan tener esta oferta, que puedan elegir y que puedan disfrutar del deporte. Los niños y niñas participantes pudieron disfrutar también de talleres de pintacaras y globoflexia, castillos hinchables, zona de agua y merienda.